Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a lo que es los mejores videojuegos de Dragon Ball para el canal, para mi opinión Bienvenidos a un nuevo vídeo que realmente me está gustando jugar, me está gustando hacer Y bueno, como ya sabéis existe una cosa que se llama Tier List que es una lista de mayor a menor donde puedes ordenar los juegos de Dragon Ball que tú consideres que son los mejores En este vídeo vamos a realizar esta Tier List y lo vais a tener este vídeo en este canal principal Y lo vais a tener como puente hacia el nuevo canal que nos hemos creado, DBZMark Lo vais a tener en el primer comentario fijado o si no, en la descripción hay un sitio donde pone Canal de DBS, Dragon Ball Super Ahí podéis suscribiros a ese canal porque van a haber teorías de Dragon Ball Van a haber información de muchas cositas de Dragon Ball y ese canal realmente está creciendo mucho Bien, vamos a ir con la Tier List de los mejores videojuegos de Dragon Ball Y para ello os voy a poner en situación y os voy a poner en pantalla Bien chicos, como ya sabéis este vídeo, pues bueno, puede que dure mucho porque, claro, eh... Aquí hay un montón de videojuegos, no vamos a ponerlos todos, ¿vale? Vamos a poner los que yo creo y considero que son buenos, ¿vale? Y vamos a ir haciéndolo... no voy a utilizar todos los juegos porque a muchos de esos juegos no he jugado A otros muchos sí, ¿no? Entonces lo voy a hacer por experiencia, o sea, es decir, por experiencia lo voy a hacer No voy a... no voy a hacer favoritismos, no, no, esto va a ir en base a mi gusto Vosotros me podéis decir para vosotros cuáles son, si os parece bien, vuestros 5 mejores juegos de Dragon Ball Hacer vuestro Drop 5 en los comentarios Y estos vídeos son bastante entretenidos, son bastante guays, con lo cual os animo a que si os gustan Eh... le deis al botón de like, os suscribáis y sobre todo vayáis al nuevo canal Me interesa porque ahí vamos a hacer charlas de Dragon Ball, quién es más fuerte, si Moro o Jiren Niveles de poder, cositas así, ¿no? Bien, vamos a abrir esta Tier List con lo que es el peor juego de Dragon Ball El peor de todos, el juego de Dragon Ball que me parece una putísima mierda Y que creo que no tendría que haber salido nunca Nunca es nunca Y se trata de Dragon Ball Evolution Esto es una mierda como un piano de grande No conozco a nadie que le haya gustado Dragon Ball Evolution Y no conozco a nadie que le haya gustado el juego de Dragon Ball Evolution Es la mayor mierda creada por el ser humano Por tanto, eh... le doy una D y porque no hay más, ¿no? Vamos a continuar con Dragon Ball Online Pues lo voy a poner en la D Porque esto fue un proyecto muy bueno y se echó a perder Me cabreó muchísimo que se echase a perder A día de hoy sería el juego online de Dragon Ball que más gente jugaría A nivel del WoW, del LOL y todo eso Y no seguir con un proyecto ambicioso Hizo que se acabase Este... Esta noticia, ¿no? Esta noticia mundial Un juego online de Dragon Ball Muy mal Yo creo que esto tendría que haber seguido Y no fue así Con lo cual... Me cabreó muchísimo Y bueno, vamos a darle la posición de... Muy merecida, eh Muy merecida El... El... El Densetsu no lo he jugado El Capet Death Team no lo he jugado El Budokai 3 S O sea, uno de los mejores juegos de Dragon Ball Para mí, sin duda Un videojuego brutal A día de hoy se queda corto Tendemos a comparar los juegos que jugamos cuando éramos pequeños ¿Vale? Con los que hay ahora Yo lo intento hacer por emociones Lo intento hacer por... Eh... Vivencias Y cuál es el juego que más me ha gustado No comparo Eh... Para que me entendáis No comparo la mecánica del... Del Budokai 3 con la del Xenoverse 2 Porque son etapas de la vida diferentes Y obviamente en ese momento no estaba la tecnología del Xenoverse 2 No se podía hacer un juego tan grande Entonces... Pues vamos a ponerlo en la S ¿Vale? Vamos a ponernos en la S Sin duda Eh... Dragon Ball Battle of Z Hice un juego Hice un video sobre esto Pero le voy a dar una B El juego es entretenido El peor juego de Dragon Ball Exageré demasiado Pero el juego mal no está Lo que pasa es que a mí Me gustan los juegos que son cánones Y ese juego La canonidad se la pasan por los huevos En cuanto a personalización de ropas Texturas Gráficos No le voy a poner la C Lo voy a poner la B Porque el juego es bastante entretenido Si juegas online No Eh... Supersonic Warriors 2 Lo voy a poner en la A Videojuego de la DS Creo recordar O bien voy a Advance Videojuego brutal O sea Tenéis que probarlo Realmente increíble Realmente brutal Y este juego Realmente el que lo ha jugado Es increíble Es una auténtica pasada Por tanto Debe de ocupar Ese lugar Budokai Tenkaichi 2 Ese Budokai Tenkaichi 3 Ese La saga Tenkaichi Es la mejor saga De videojuegos De Dragon Ball Y el Tenkaichi 3 O sea Como saga Hablo eh Y el Tenkaichi 3 Yo lo coloco por debajo Del Xenoverse 2 Básicamente porque el Xenoverse 2 Con tanto DLC Ha llegado un momento En cuanto a contenido Es arrollador Pero para mi El Xenoverse 2 Y la saga Tenkaichi Mejores videojuegos De Dragon Ball De la historia Incluso superando al Kakarot Es decir Fijaos lo que os digo Dragon Ball Raging Blast 2 Le voy a poner en la A Me molestó bastante Que este juego tuviese Buenos gráficos Pero no tuviese historia Me molestó bastante Y no llegué a entender nunca Lo del Broly Super Saiyan 3 El Vegeta Super Saiyan 3 No lo entendí nunca Por tanto La A para ti Dragon Ball Attack of the Saiyans B Videojuego que está Muy bien Que está bastante Bastante bien hecho Con unas texturas Bastante buenas Le voy a dar una B Porque no Es un juego que me atrajo mucho Y creo que este juego Debería estar En ese lugar Super Dragon Ball Heroes Lo voy a poner en la A Quiero que sepáis Que la A La S La A Incluso la B No es mala puntuación Lo voy a poner en la A Porque el juego es bastante entretenido Pero en el PC Fallan las auras El juego al final Se hace repetitivo Y es un juego que Cuando tienes todas las cartas Se ha acabado Entonces No merece estar en la A Pero la A Yo creo que sí Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Otra A Videojuego realmente increíble Este videojuego era Tipo Recreativas Pero sin duda Para mí Me marcó más El Final Boat Fue el primer juego que tuve Con la Playstation Con lo cual Ese es el juego que yo Pongo ahí Dragon Ball Origins Videojuego de Wii Creo recordar Lo voy a poner aquí Un videojuego Muy, muy, muy bueno Muy, muy bueno Y que se merece estar en la A Porque vivir las aventuras De Goku De Dragon Ball No todos los juegos Lo puedes hacer Normalmente Suena a hacer Z Suena a hacer Z y GT Pero Dragon Ball Cuesta mucho ver algo De Dragon Ball En un videojuego Vamos con el Racing Plus Lo voy a poner en la A Esto fue el intento fallido De hacer un Tenkaichi 4 Y cambiarle el nombre Creo que el proyecto Tendría que haberse llamado Tenkaichi 4 Y tendrían que haberle puesto Más emoción Hay juegos que no conozco Que las carácturas No las conozco Y por tanto No entran en la votación Dragon Ball Shin Budokai Una A Como un castillo Este videojuego Realmente es brutal Este videojuego Realmente es para PSP Es como un Budokai Con extensión Realmente es increíble Con lo cual Merece esa posición Dragon Ball Shin Budokai Another Road Es la versión 2 Del Shin Budokai Con lo cual Realmente increíble A mi me encantó Bueno Como un Budokai No hay nada más que hablar Por tanto Una A No le puedo dar una S Porque la saga Budokai Original de Dims De los creadores del Xenover Es la real Y es la que me gusta A mi no Realmente Bien Dragon Ball Budokai S Fue el primer salto A PS2 Con un videojuego De Dragon Ball Con historia Cinemáticas Me quedé loco Innovación En cuanto a innovación Fue brutal ¿No? Hay videojuegos de la Sega Y de la Nintendo Que no he jugado Por tanto no puedo votar Repito El Burst Limit Otra Parece que va a ser todo Todo va a estar lleno de As ¿No? El Burst Limit Otra Me fastidió bastante Que estuviese solo Hasta la saga de Cell Este juego Puede haber sido un juego De la época En Playstation 3 Pero lo acortaron mucho Y me quedé un poco Me quedé un poco estupefacto Por tanto Lo coloco en la posición A Creo que estoy siendo bastante crítico Y estoy siendo bastante Bastante neutro ¿Eh? Bien Estos videojuegos de aquí El Dokkan Battle Lo voy a poner en la S Videojuego actualizable Videojuego con cinemáticas Que cada vez se supera Videojuego realmente brutal A día de hoy Jugamos poquito Pero jugamos al Dokkan Battle Yo creo que se merece esta posición Sin duda Y creo que es un juegazo Que la gente Debe de disfrutar ¿No? Es un videojuego muy muy bueno Y seguido del Dokkan Viene Legends Videojuego que estamos jugando En el canal de Twitch Que me podéis seguir Videojuego que estamos Eh Realmente Disfrutando Y Eh Nada de decir Animaciones brutales Ahora está el evento De Vegetto Super Saiyan Blue Me he equivocado Este videojuego de Dragon Ball No es el Ultimate Battle 22 Este es el Dragon Ball Legends Es un Dragon Ball Legends Que salió en la Playstation El Ultimate Battle 22 Que lo voy a poner aquí En la A Bueno Lo voy a poner en la S El Ultimate Battle 22 Fue un juego brutal Lo voy a poner en la S Tenkaichi Tag Team C No lo llegué a probar Y los gráficos No me acababan mucho No me acababan mucho Los gráficos Vamos a seguir Por El Kinect Una D A mi no me gustó nada El Kinect Vamos a seguir Creo que el Tenkaichi Bueno es que el Tenkaichi 1 No lo encuentro Lo estoy buscando por ahí Y el Tenkaichi 1 No lo encuentro Me gustaría encontrarlo Pero no 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 está por aquí Así que como Tenkaichi 1 Vamos a poner este Lo voy a poner en la S Este será el Tenkaichi 1 Bien Dragon Ball GT Transformation Creo que era De la Game Boy Advance A este le voy a dar una A Juego muy bueno En la Game Boy Advance Y realmente increíble Dragon Ball Budokai 2 Obviamente Va a entrar en la lista de la S Dragon Ball Budokai HD Collections Va a entrar en la lista de la S Mira el Tenkaichi está aquí Vamos a quitar esto de aquí El Tenkaichi está aquí Ya lo he visto Sakatenkaichi S Sin dudarlo Aquí hay videojuegos de Dragon Ball Que yo no he llegado a jugar ¿Vale? Dragon Ball Fusions Le voy a dar una B El tema de las cosas que no son cánones Ya sabéis que no me gusta mucho Dragon Ball Revenge Le voy a dar una E Una B También creo que es un juego Que está bastante bien Pero que yo No lo disfruté En ese momento Super Dragon Ball Z Juego de combates Le voy a dar una C Porque el juego no me acabó mucho Al Taiketsu Le voy a dar una C Al Bus Fury De la Game Boy Advance Le voy a dar una A Creo que se lo merece Y Obviamente el Xenoverse Le vamos a dar una S Y el Xenoverse 2 También le vamos a dar una S La saga Xenoverse Para mí Realmente Es increíble Es una barbaridad Y para mí a día de hoy Es el mejor juego de Dragon Ball Me ha permitido conoceros Con lo cual Realmente es increíble Recuerdo que estoy haciendo la votación Sobre los juegos Que yo he jugado Dragon Ball Infinite World Para mí Es un juego Que no se vio Ni se dio a conocer Porque hicimos un cambio De transición En cuanto a PS2 Y PS3 Pero este juego Es el Budokai 3 Pero con cinemáticas Historia Y mejores mecánicas Y más difícil Con lo cual Este juego para mí Una S Como un castillo Y ojalá sacasen un día Una remasterización Un remake Y así como hemos puesto El Buys Fury en la A El Legacy of Goku 2 Que era la parte Bueno Legacy of Goku 2 Y vamos a ver si encuentro El Legacy of Goku Y os explico cuál es ¿Vale? Tiene que estar por aquí El Legacy of Goku A ver si lo encuentro Tiene que estar Creo que era este No, este de la Sega Aquí está Legacy of Goku Los voy a dar una S Legacy of Goku Te cuenta la historia De Goku hasta Freezer Quiero recordar Legacy of Goku 2 Te cuenta la historia De Freezer hasta Buu Y Legacy Y Bus Fury Te cuenta la historia Completamente de Buu La saga de Buu ¿Por qué pongo la A? El Bus Fury Porque no salió en Europa No se tradujo Entonces El Legacy of Goku 1 Y el 2 Fueron brutales Yo lo tuve para la Game Boy Advance Pero el Bus Fury Me dejó un poco tocadito Me dejó un poco tocadito Bien, vamos a continuar con videojuegos de Dragon Ball Que he jugado Los antiguos no los he solido jugar El Dragon Ball Este que era de la Game Boy Adventure No sé qué Lo voy a poner en la B Lo probé y no me acabo mucho Con lo cual A mí no me gustó mucho Dragon Ball Z Super Sonic Warriors En la A Eso es un juego Que si jugáis a la Game Boy Advance Combates realmente Brutales Creo que ese es el 2 Y aquí tenemos el 1 Super Sonic Warriors 1 Habían 2 ¿Vale? No, perdón Uno es el Super Sonic Warriors Otro es el Super Warriors Realmente brutal Realmente increíble Esos juegos Tenéis que probarlos Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? El Dragon Ball Z Sagas Lo voy a colocar en la B Videojuego que salió en la parte de Europa Y estaba bastante bien Pero a mí No me acabo mucho Algún día lo traeremos al canal Pero ese juego Para pasar un rato está bien Pero es un juego que te pasas una vez Y ya está Dragon Ball Fighter Z S Obra maestra Videojuego realmente brutal Y videojuego que Para mí Es una auténtica barbaridad Y tenéis que jugar Es increíble este juego Realmente es increíble Y es brutal O sea No se admite nada más que eso Porque es brutal ese juego Ultimate Engaichi D D Completamente D Y porque no hay menos puntuación Este juego Es una auténtica Mierda En el sentido de que Todo es muy repetitivo Como modalidad Tienes que te puedes crear el personaje Pero es todo muy repetitivo Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Y es como si fueses un burro Te pusieses en orejeras Y tuvieses que ir recto No me gustó nada No me gustó nada Este videojuego De Dragon Ball de la DS No me acuerdo si era El Taiketsu no era Este videojuego Lo voy a poner en la vez No lo probé mucho Estaba bien Pero no era para tanto Es decir Lo voy a poner aquí Los demás juegos de Dragon Ball Es que creo que no los he jugado Los demás Final Ball Me diréis Marc Estás loco En aquel momento El Dragon Ball Final Boat Era brutal Fue el primer juego Que tuve con la Playstation Realmente increíble Ese Dragon Ball Y hasta entonces Pues bueno Pues he tenido todos los videojuegos De Dragon Ball Creo que no me dejo ninguno Porque el Super Dragon Ball Heroes Está en la versión japonesa Los demás son de la Super Nintendo Nintendo y Super Nintendo El Dragon Ball Taiketsu No sé dónde está Pero era un juego de Dragon Ball Que era una completa mierda Os lo digo ya Probé uno de la Game Boy Color Que tampoco me... Ah no El Super Warriors Es el que probé yo Y probé otro creo No lo sé Esta es mi tier list De videojuegos de Dragon Ball Que yo he jugado Los demás no los voy a incluir A lo mejor me habré dejado alguno Para mí en ese Está el Budokai 3 El Tengashi 2 El Tengashi 3 El Budokai El Dokkan Battle El Legends El Ultimate Battle 22 El Budokai H de Colección El Budokai 2 El Tengashi 1 El Xenoverse El Xenoverse 2 El Infinite World El Legacy Goku 2 El Legacy Goku El Fighter Z El Dragon Ball Final Boat Y por supuesto el Kakarot Que no lo veo por aquí El Kakarot El Dragon Ball Kakarot Se lo han dejado gente Pero el Kakarot Para mí También es una obra maestra Y es un videojuego Realmente brutal Realmente increíble Y en la posición A Que eso significa Que también son muy buenos Super Sonic Warriors 2 Super Sonic Warriors Super Warriors El Raging Blast 2 El Super Dragon Ball Heroes El Dragon Ball Origins El Dragon Ball Legends De la Playstation 1 El Raging Blast El Simbo Doka El Simbo Doka El Dragon Ball Taiketsu Es el que os digo Gráficos de mierda Una C El Super Dragon Ball Z También una C Y el Dragon Ball Tenkaichi Tampoco me gustó Y categoría mierder El Dragon Ball Online Porque estoy cabreado con él El Dragon Ball Evolution El Kinect Y el Ultimate Tenkaichi Que tampoco me gustó mucho Esta es mi tier list Vosotros en los comentarios Me podéis poner Vuestro top 5 mejores videojuegos De Dragon Ball Yo encantado Estaré encantado De bueno De leeros Y nada Saiyans Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Por supuesto Que me ayudaría muchísimo Y nosotros nos veremos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Con más aventuras de Goku Con más aventuras de Dragon Ball Espero que os haya gustado el vídeo Como ya digo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros Seguidme en el canal nuevo Y nos vemos en un nuevo vídeo Con un nuevo material list O con algún evento de Dragon Ball Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao